hola soy eduardodequichina.es y esta es la review de esta lámpara de led de 15 vatios que nos ha enviado la gente de aukey comenzamos como es habitual vamos a ver el contenido de esta gran caja ya que como podéis ver el tamaño es bastante importante de esta lámpara led de 15 vatios que hemos recibido para que la analicemos en principio es un producto nuevo en la web ya que no tenemos constancia de ninguna otra lámpara led a la que hayamos hecho review y nos ha parecido interesante porque es un modelo bastante moderno vamos a ver si podemos sacarlo como veis el empaquetado cajas bastante bonitas aquí tenemos lo que es en sí el flexo vamos a ver todo lo que lleva la caja aquí tenemos la base bastante pesada para que no se caiga que tenemos seguramente será protector tapón para poder cerrar y esto será el transformador seguramente para poder conectarlo a la pared y veis es un transformador para poder conectarlo a la pared esta lámpara de led vamos a ver aquí tenemos manual de instrucciones que como veis en diferentes idiomas a ver este italiano en español francés en inglés como veis en diferentes idiomas para que no tengáis ningún problema a la hora de tener que montarlo o usarlo como es un objeto bastante voluminoso os lo vamos a enseñar sin tener que montarlo por completo aunque haremos después unas fotos para que lo veáis montado una de las cosas interesantes que tiene es que tiene cuatro modos distintos de funcionamiento como podéis ver los paneles son táctiles es decir podemos tocar y funcionan con solo el tacto y además lleva como podéis ver ahí control de intensidad 5 intensidades por cada modo de funcionamiento por lo tanto nos hará el funcionamiento completo en cualquier en cualquiera de las situaciones que podamos necesitar aquí como veis esta sería la barrera lo que es el led de 15 vatios en este caso es bastante bastante potente una de las cosas interesantes que lleva es que aparte de poder ponerlo en el escritorio y tener y tener la iluminación que nos ofrece de bajo consumo tenemos un puerto usb para poder cargar cualquier dispositivo que tengamos que funcione por usb y además no de manera lenta ya que es un puerto de 2 amperios es decir cargaremos con bastante velocidad vamos a mostraros la base y el cómo se montaría para que no tengáis ningún problema la base lleva en la parte inferiores de goma antideslizante es decir una vez que lo pongamos en la mesa no se moverá y esto se enroscaría de esta manera vale se enroscaría pero nos haría falta el tapón como veis en el otro lado que sería este que está el de acá una vez que conseguimos una vez que conseguimos enganchar la rosca la lámpara queda sujeta en la base y como podéis ver podremos colocarlo en diferentes ángulos vamos a intentar conectar la lámpara para poder mostraros el funcionamiento y los diferentes modos que tiene antes de continuar con lo que sería la review de los modos distintos una vez que hemos conectado a la corriente la lámpara vemos que tenemos a ver el adaptador está aquí lo conectaríamos a la corriente el adaptador que lleva y entonces ya tendríamos el panel táctil con el que encenderíamos la lámpara como vemos son botones iluminados y son táctiles no son no tienen relieve y tenemos el botón de apagado encendido tenemos el botón de que indica 60 minutos es decir es una cuenta atrás para poder apagarlo automáticamente y tenemos los cuatro modos de funcionamiento y el control de intensidad vamos a encenderlo como vemos el primer modo modo lectura modo estudio modo relax y modo sleep este es el modo de dormir la principal diferencia entre los cuatro modos es el calor de los leds es decir el color blanco total hasta el amarillo para poder ver con mayor claridad o bien para relajar nuestros ojos luego además de los cuatro modos tenemos como podéis ver cinco niveles de intensidad que son variables en función del modo y con cada modo de manera individual es decir por ejemplo ponemos en el mínimo el relax pero sin embargo el reading guarda la configuración que teníamos anteriormente teniendo la potencia al máximo es un lo que es un flexo bastante cómodo y sobre todo bueno como podéis ver es bastante moderno con un diseño muy bonito y que para una oficina está bastante bien también lo podemos tener en nuestro escritorio porque como decimos las funciones que lleva nos ayudarían a que por lo menos la luz no nos moleste en función de lo que queramos hacer tanto si estamos leyendo si estamos estudiando o si lo único que queremos es un poco de luz ambiental por ejemplo para poder acostarnos y la podemos poner al mínimo luego como hemos dicho tiene un botón de 60 minutos en el que cuando pulsamos se pone a parpadear el apagado y encendido que eso indica que en 60 minutos la luz se apagará de manera automática de esta manera por ejemplo si estamos acostumbrados a leer por la noche se apagará aunque nos hayamos quedado durmidos en principio sería esto la review como decimos es un aparato bastante interesante es un dispositivo distinto a lo que venimos analizando habitualmente lleva una base que pesa bastante para que no pierda estabilidad en ningún momento y podamos moverlo sin problema o tenerlo en una mesita sin tener ningún problema además también vamos a ver si podemos apagarlo como podéis ver en la parte inferior se puede mover y en la parte superior también de esta manera tenemos bastantes combinaciones y diferentes posiciones para colocarlo y por lo tanto podemos tenerlo colocado encendido en cualquier habitación ya sea en un dormitorio o ya sea por ejemplo en un cuarto de estudio o incluso en un despacho esto ha sido todo y queremos dar las gracias a Aoki por el envío de esta interesante lámpara hasta luego